TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias y Uno. Con música y baile es como recibieron vecinos de San Pedro el Alto, en San Felipe del Progreso al candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Más de 500 personas se reunieron en el centro de esta localidad para saludar y escuchar al candidato tricolor y a su vez expresar sus necesidades más indispensables para su comunidad. Los programas que ya tiene dicen mucho de él porque todos como sociedad somos beneficiados, los programas ayudan mucho a las familias y está bien. Tengo mucha fe en Alfredo del Mazo que cumpla sus trabajos que va a prometer, en él confiamos y con él estamos. Alfredo del Mazo aseguró que la salud es prioridad para todas las familias y para su gobierno será una obligación atender a todos los mexiquenses. El primer compromiso que quiero hacer aquí en San Felipe del Progreso es que podamos tener un buen servicio de salud con los médicos suficientes, con los medicamentos suficientes, con una buena atención médica y lo más importante además de eso, que podamos tener apertura en el centro de salud los siete días de la semana. Destacó que los programas sociales son necesarios y se comprometió a duplicar los apoyos y hará que estos puedan llegar a todos los hogares que lo necesiten. Pues tenemos que crecer entonces nuestros programas sociales para que le lleguen a los que necesitan, para que no se queden unos cuantos con los programas y le lleguen a la gente que realmente lo necesita. Y este va a ser un compromiso que quiero hacer con ustedes aquí en San Felipe del Progreso. Con información de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, José Antonio Valencia.